Revista Conocer, abre las convocatorias para quienes deseen hacer parte de la cultura literaria, esto con el fin de destacar historias del puerto petrolero a través de quienes tengan la oportunidad de leerla, conozcan la cultura y las riquezas de la ciudad y región. Ya de hecho en la página web está publicada la edición 2018 para quienes quieran revisarla y abrimos la convocatoria para recibir artículos desde ya el 15 de agosto hasta aproximadamente el 30 de septiembre va a estar abierta la convocatoria para todos aquellos, digamos, aquellas personas académicos o no académicos que tengan la intención de escribir sobre algún tema importante en la ciudad y no solo en la ciudad sino en la región pues son bienvenidos a poder escribir en la revista Conocer, Apuntos sobre Desarrollo y Región. Ingresando a la página de la revista Conocer tendrán todas las opciones del procedimiento en compañía de las sugerencias y recomendaciones para que los artículos logren ser publicados sin ningún contratiempo. www.cer.org.co y ahí les va a aparecer un link en el cual pueden conocer la política editorial de la revista y pues básicamente como las recomendaciones que desde la revista hacemos para que sus artículos, pues digamos, no sean devueltos sino que puedan pasar todos los filtros propios de la revista. La invitación es en general para toda la comunidad barranqueña. Si usted es amante de la cultura literaria y su mayor anhelo es poder ver publicado algún escrito resaltando las maravillas y riquezas de su ciudad, esta es su oportunidad.